Y cuando vemos en el mundo que casi la gran mayoría de los empleos nuevos que se están generando son de tecnología, y cuando vemos que las empresas dicen, queremos invertir en otro país, queremos invertir, bueno, vengan aquí a El Salvador, perfecto, vamos a poner una empresa, necesitamos ingenieros de software. ¿Cuántos tienen? Entonces dicen, bueno, tal vez podemos conseguir unos 200. Y dicen, no, yo necesitaba 5 mil. Con salarios excelentes, pero nosotros no tenemos, tenemos a los jóvenes que quieren trabajar con la capacidad, que además, como hablamos, son nativos digitales. Tenemos las empresas que quieren invertir, pero no tenemos a los jóvenes capacitados para poder trabajar en eso. Y cuando veo la educación, que es muy importante, la educación que estamos dando en las escuelas, y sigue siendo importante, pero no está actualizada en las cosas nuevas que demanda el mundo, y nuestros jóvenes van a salir graduados sin esa parte que es vital ahora. Ya ni siquiera es un pilar, como antes que decíamos, bueno, tenemos, estos son los pilares, y ahora la tecnología se volvió un pilar. Ya no es un pilar. Ahora la tecnología es transversal. Para todos. No solamente para los países desarrollados, o menos desarrollados, pero dentro de los países, para todos. De alguna manera, la transformación digital tiene que democratizar a la sociedad. Tiene que ayudarnos a crear un mundo mejor, un salvador mejor. Y uno de los compromisos que hemos adquirido también es ayudar a atraer a las zonas rurales, donde no hay Internet, a través de distintas colaboraciones, darles acceso a Internet. Hoy, aproximadamente, el 60%, perdón, el 40% de la población no tiene ese acceso que le gustaría tener a Internet. El 80% de la zona rural no tiene ese acceso. Es ahí donde nosotros, con un proyecto que tenemos llamado Urban, que es una tecnología que básicamente utiliza el ancho de banda del espectro de televisión, vamos a colaborar y a traer Internet a esas zonas en los próximos meses, años. Ya tenemos a cinco colegios y a dos universidades con las que estamos ya colaborando y trayendo Internet a través de Urban. Por tanto, ese es otro pilar de este memorando de entendimiento que tenemos, donde estamos no solamente comprometiéndonos de cara al futuro, sino cosas reales.